Bueno, algún tiempo pasada en la Cámara de Comercio, y ahora surge la idea para que nos vaya a hacer algo fuera de lo común, digamos, y para pasar tiempo acá para nosotros seguir el proceso de desarrollo en Cuba, como todo un país importante de nuestra región, y nos está reparando que en verdad el terreno ahí también tiene un cambio grande, la relación con el mercado también cambia drásticamente, nosotros quiero que dentro de poco hay una terminación completa de bloqueo económico, contra Cuba es muy bien posible también que los turistas americanos puedan viajar libremente para Cuba, así que naturalmente para cualquier país en nuestra región que vive de turismo es una preocupación, pero Banda G7 también tiene otra área económica de Cuba que tal vez está interesante para nosotros. Entonces lo que nos quieren hacer es organizar lo que nos llaman fact-finding mission, no dirige exactamente la mesa que nos saca a la Cámara de Business Opportunities, pero que nos quiere interesar un grupo de empresarios para acompañarnos, para ir a Cuba para que nos vaya a la Cámara de Cuba. Si en verdad es una amenaza libre del terreno de turismo, vamos a ir con gran dieta, pero también para que nos vaya a la oportunidad. Por ejemplo, para que nos quedara libre del terreno de turismo, a gente imaginaba que si Cuba hubiera aquí en el último año, en el año que hubiera 3 millones de turistas, hubiera 3 millones de turistas, hubiera más grande que nos hubiera. Pero es algo más pequeño que la República Dominicana, por ejemplo, hubiera 5 millones hubiera, si no estoy equivocado. No tiene potencial y ganas de crecer en la dirección también. Pero lo que pasa ahora es que hay que elegir, pero hay problemas con Aruba también. Hay problemas con Aruba también, pero hay problemas con Aruba también, que también requiere entrenamiento, de coaching y de instrucción para que nos vaya a tener un nivel de servicio que nos vaya a tener. Para que nos vaya a ofrecer un producto de calidad. Entonces, eso es importante también para sobre el Caribe, que nos va a tener un país. que nos va a tener un país, y que nos va a tener un país grande en el turismo, para que nos vaya a tener calidad, calidad de servicio, y la forma que nos va a tener gente en Aruba. Así no es un territorio único en el Caribe. Sí. Porque ahora, incluso, empieza con nosotros por bien, y comienza con exportación, actualmente, de experticio de turismo. Correcto. Entonces, cuando nos va a tener un área, cuando nos va a tener una placa sobre la receita, cuando nos va a tener otra parte del programa, acaba cuando nos va a tener ganas de fichas, dólares, cuando nos va a tener un gasto en la placa de exterior, para nos importar, todo lo que nos va a tener, para no existir, como en Aruba, prácticamente, no nos va a tener producción local. Entonces, donde nos va a tener importancia, lo que se llama, exportación de servicio. Ese importa, pero puede otro tipo de servicio, para exportar, donde nos va a tener un trabajo, por ejemplo, la Universidad Médica está estableciendo en Aruba, para atraer un público, de estudiantes, para afuera de Aruba, que nos va a tener aquí, donde nos va a vivir aquí también, donde nos va a tener una universidad, etc. Entonces, esas tareas, las tareas, las tareas, para la gente, para aumentar nuestro potencial económico. Bien, nos va a ver el video, de lo cual, el embajador holandés de Cuba, Nick, Norbert Brakais. Norbert Brakais. Nos vemos con su entrevista, y nos vemos. No solo un... Bueno, el embajador holandés ha sido elevado, parcialmente, pero la forma en que está aplicada ahora, se siente como que ha sido elevado ya. Creo que habrá más pasos en el futuro, que lo abrirán completamente. Pero, como se está ahora, el impacto que fue considerado, digamos, de... hay alrededor de 400,000 americanos que vienen a Cuba ya, pero la mayoría de ellos son de descentes cubanos, y tienen un entitema para venir. Además de eso, hay un programa de people-to-people. Fue organización de tripes donde hay que encontrarse la gente. Hay alrededor de 80,000, 90,000 americanos que vienen en ese programa. El programa ha en realidad, se puede llegar a 12 categorías o 10 categorías donde se puede ir a Cuba. Y el programa de people-to-people ha sido autorizado ahora, en un mucho broader y simple bases, con solo retroactive control. En realidad, abre la puerta para los turismos a lo largo. Y lo que ya se puede ver es que la calculación de 100,000, 60,000, 70,000 non-cuban americanos que vienen. La figura es, creo, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. que está, ya está. Es un grupo de personas que vienen a gran cantidad de personas que vienen oficiales a especial visa para Cuba y hacer business. se ven en un turismo y se comen a calcular qué tipo de negocio o qué tipo de inversión se producen. Entonces, se ve que no es solo el sector de la turismo, sino que es el efecto de la dynamización de la gente, donde ya están prospectando lo que podría mover en términos de la parte de la parte de la parte de la sanción, parte de la embargo. En el sector de la turismo, es claro. La calculación, por ejemplo, de los cubanos, era el número de cruces de la turismo en el año 2014. El número ha sido ya salido en los primeros tres meses de la semana. Y eso es un impacto directo de la dinámica que ha sido creada por el anuncio de President Obama de que él podría empezar a cambiar la política. Así que las dinámicas que han sido creadas van a pasar de simple expectativas. Es ya está entrando en un número de factos. ¿Cómo fast? ¿Cómo far? Eso es, por lo que sea, crystal ball work. Pero que las cosas están moviendo y continúan a seguir, eso es claro. Y, por lo tanto, no solo el turismo sector. Los empresarios de la turismo son ahora libre de la servicio y los productos de la agricultura, de la industria, de la construcción y de la comunicación. As long as it goes to private initiatives, to private sector, it cannot go to state companies. But in agriculture, where the most dynamic sector now is, is exactly in private farming, private cooperatives. And the same is true for the construction sector, where the housing, the building of houses for the first time in 2014 has been in majority work of private cooperatives and no longer of state business. So in these sectors with a high growth potential, multiplier potential, you see the investment coming first, the investment, the trade coming first. Investments is still a different story that depends on the sanctions. So overall, the change is big. And in the tourism sector, my interpretation is, when you see flocking in bigger numbers of American tourists, you also will see an upmarket tendency, because the requirements for American tourists are not a two or three star hotel. They move into the higher level, the highest segment of tourism. And you will see already people coming in with new projects very fast. And some of them include golf courses, some of them include marinas. So linking into that development, seeing it not as an immense issue, but an opportunities issue is, I think, the attitude that should prevail, because there are lots of opportunities that will come from the growth of that sector, including for economies from Aruba, as from other countries. It's evident that we are going to continue to work with Leo. Leo, one question. What do you expect from what you expect from what you expect from what you expect to do in Cuba? Well, one of our members of the Cámara de Comercio has been in Cuba for a while, and I have established contact with the Cámara de Comercio in Cuba, and also with the Embajador of Berraga Institute of Nature Cooperation. So, looking at the great interest that we have in all parts of the continent to visit Cuba, we have a time slot between the 7th and June 12th. de año aquí. No se dice de aprovechar la oportunidad de viajar, no sé, e fecha está establecido acá. Nos está viajar día 7 de junio, nos está regresando día 22 y día 8 de junio nos está comenzando que naturalmente se reconocí y establece contacto en la sede de la Cámara de Comércio de Cuba. Nos está trabajando también arriba un convénio para firmar la Cámara de Comércio en Cuba. No para promover, más de 10 años después ya estábamos en contacto entre Aruba y Cuba a nivel de la Cámara de Comércio, pero la situación económica y política está totalmente diferente y realmente nos ha cristalizado el viaje que tal vez nos ha portado más éxito. Banda Gesey nos está dando una oportunidad de empresarios para ir con nosotros para hacer matchmaking con un encuentro con una empresa y empresarios que están interesantes para nosotros en el ramo con nosotros. Banda Gesey también nos tiene alguna visita preparada en ciertos proyectos interesantes, industriales, logísticos y agriculturas que nos ha visitado. Entonces, Banda Gesey nos tiene algún otro evento, más de entretenimiento, para nosotros ya que nos ha conocido también qué Cuba tiene que ofrecer. Vamos a ver el terreno de diversión con Banda Gesey, como parte del sector turístico. No se ha haya también interés de Banda Gesey, que por cierto, estábamos comenzando con un vuelo regular para Cuba, pero ahí estábamos en un lugar, si no lo logra, una semana después que nos va y pero nos viaja, está establecido que nos no podemos mover de ese. Pero ahora, en el salario, vengo con una tremenda idea de organizar un charter que está arriba entre la delegación de Cuba y la 3C-BEC en el 12 de junio y que tal vez está posible también con Banda Gesey de la delegación lo resta un cierto candidato de Cuba, con gente que está interesada por viajar también para Cuba, dice que interés para Huacquicotín, que es muy querido con Aruba. Mi mes estaba teniendo el placer en el año 98 de visitar Cuba con una delegación deportiva y estaba algo hobby, educativo, una experiencia muy grande. Paso para, a través de deporte, siempre botar así a conocer el lugar de otra manera, que ahora va a ir puramente como turista. No, porque ahora de mes, vamos a colaborar, vamos a tener una pasión de deporte, y tenemos una pasión de deporte, y tenemos una vista más particular en la comunidad. Entonces, esto es una buena vista para el problema de una semana grande con una economía de manera como tiene, con una alta búsqueda de manera de salir a viajar. Mi te quiero que, en todo caso, este es un viaje muy interesante. Mi te quiero que nos tenga bastante interés también. Mi te quiero que, en todo caso, nos ponga un grupo de, por lo menos, un 20 empresarios que nos cubra el viaje aquí. Y me quiera queicie, si simplementeklich, cuando se ponga un punto directamente,ی computing, con esto, y las cosas que nos 해주en, de MR, y de Buque Sup Denise como su Secretario Nacional y Lyft desde los意ar peoples en Europa,źuitos actuales y cuentos con una relación económica duradera entre empresas AJA y voy a ver aquí lo que está tomando lugar a ello. Muchas gracias por leer la información. Nosotros vamos a hacer una pausa. Si te interesa, contacto con la Cámara de Comercio para que nos acompañe en Trade Management para Cuba.